Al parecer la dieta será forzada si usted acostumbraba a degustar un pan de dulce antes o después del desayuno y en la cena, por lo que tendrá que empezar a hacer cuentas en su gasto familiar, ya que a partir del lunes 4 de abril, su precio aumentará en un 15% de acuerdo al anunciado por la industria panificadora. A partir del 1 de abril un incremento también muy importante en las margarinas, que desde que empezó la pandemia las grasas pues empezaron a subir y a subir. Además que el gas, la gasolina y otros productos se han ido incrementando también. Sin embargo, el incremento en sí se debe al conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, que está provocando escasez de grano, lo que está impactando en un 40% en el costo del trigo, principal insumo para los panaderos. Nosotros siempre hemos comprado harina de aquí nacional, pero los molinos de aquí del país importan trigo para producir este producto. Un bulto de 550 pesos que estábamos comprándolo todavía la semana pasada, hoy lo estamos comprando ya 690. De esta manera el pan francés se incrementará a 9 pesos y la pieza del pan de azúcar subirá a 11 pesos. Grisel Danguiano, Meganoticias.